...a los llevados de la jornada en estas elecciones. Bien, es un día cuando la democracia se expresa en su mayor potencial. Es cuando el poder político reside en la voluntad popular, en la voluntad del pueblo. Es el día de mayor trascendencia popular y democrática. Cuando recién introducía mi voto en la urna, sonaba en mis oídos el himno y nuestro padre nuestro. Siempre me emociona, como a todo el mundo, pienso a los que apostamos a la vida en democracia. Estos días que cada dos años nos obliga nuestro sistema democrático a ejercer la voluntad popular con nuestro voto. Acabo de hacerlo con la esperanza de que sea lo mejor para la provincia de Los Rios que para nuestro país. ¿Porcentajes de votación hasta ahora tienen información? Supera el 35%, ya está rondando el 40% cerca del mediodía. Es una importante afluencia de gente. En todos los establecimientos se ven ya colas para esperar su turno. ¿Era lo que esperaban, Armando? Sí, sí, era lo que esperaban. Secretario, teniendo en cuenta lo que pasó en las PASO con los resultados, ¿es un alivio o una presión encarar estas elecciones? Son dos elecciones distintas, son dos realidades distintas. La otra fue una preliminar y esto es ya la elección definitiva. Yo siento que son dos escenarios distintos. La voluntad de la gente por lectura del cuerpo social acompaña a la gestión del gobierno y eso nos alienta a venir con esperanza, expectativa, con fe a ejercer nuestro derecho de votar. ¿Tiene información de los departamentos? Sí, en todos los departamentos la actividad es normal. En todos los departamentos, incluyendo los siete que hay disputas por las bancas provinciales, se desarrollan con absoluta normalidad. Ahora, ¿Armando cree que ha interpretado bien la gente todo lo que se ha venido realizando por parte del gobierno en esta campaña? Digo, muchas obras, ayuda, acompañamiento ante la situación de la pandemia. ¿Esto se recepta en la gente? Sí, sí, sí. Mire, al decir de nuestro gobernador Ricardo Quintela, el cuerpo social hay que saberlo leer e interpretar. Nosotros leemos e interpretamos el cuerpo social y nos avisa que sí. La gente entiende, internaliza, analiza y decide en virtud a lo hecho. Y la verdad convence, la verdad convence. Y nuestra verdad está convenciendo a nuestro pueblo en la propuesta esta de unidad y de una riojanidad que está por encima de los intereses partidarios. Nosotros creemos que nuestra verdad convence cada vez que proponemos más riojanidad, más consenso social y más transformación de las estructuras de nuestra provincia. ¿Tú crees que los resultados de estas elecciones van a ser por la administración de la pandemia, Amando? Van a ser por lectura política de nuestra sociedad. Va a ser por lectura política de nuestro pueblo. Va a ser por lectura política de nuestra verdad y de nuestra gestión. Sostengo que la gestión y la verdad convencen. ¿Cómo toman las denuncias? Secretario, ¿cuál es su sensación con respecto al día de hoy de la gente que está emitiendo sufragio y todo lo que pasa en las últimas horas? Es positivo, pero ya desde esta mañana con el gobernador Quintela, el jefe de gabinete y otros ministros estamos ya pensando en lo que va a ser del 15 en adelante. Ya estamos pensando en lo que se nos viene. Esto es una contingencia que está sucediendo, pero me obliga por mi forma de pensar y la forma de pensar de nuestro gobernador Ricardo Quintela y pensar en lo que se está viniendo. Ya desde esta mañana estamos trabajando y planificando lo que se nos viene. Secretario, ¿se va a estar siguiendo lo que pasa también a nivel país, pero más en el norte grande también? La idea nuestra, estimado amigo, es que provincialicemos la elección nacional. Nosotros nos preocupemos y nos ocupemos de nuestra provincia. De las 18 en adelante vamos a poder atender las interpretaciones del norte grande y del país, que espero que sean las mejores, por supuesto. Pero me aboco a la provincia. ¿Cómo toman las denuncias que hizo la oposición en esta jornada de domingo? Las desconozco. Secretario, ¿qué balanza se hace dentro del marco de la campaña? ¿Y si han tenido el tiempo correspondiente para llegar a todos los puntos? ¿Y si había más tiempo, qué otra cosa se podía hacer? Hay una importante lectura de cómo está la provincia de New York, cómo está su gente. Hay muchas necesidades. Ellos son nuestros adversarios. El hambre, el hambre, algunas situaciones apremiantes, muchas familias. A ellas les hemos acercado la esperanza. Mire usted, de las últimas 15.000 puestos de trabajo de la patria argentina, 1.200 son de La Rioja. Siendo un 0,7% del padrón electoral patrio, La Rioja aporta con más del 10% en la cuestión de trabajo genuino en nuestro parque industrial. Esos son datos alentadores. Son datos que a esa gente que todavía no le llegó el pan, el techo y el trabajo, le generamos la esperanza.